Música Hey, muy buenas a todos amigos de Youtube Les habla yo, Molocro26 Ay, me quedé trabado ahí cuando estaba dando el mensaje Bueno amigos, como les comento Ayer, bueno como lo habia dicho en los otros videos Ayer salió la versión Aquí que ven, 1.3 de Terraria Con 800 objetos Y un montón de cosas Así que, que bueno Que con la oferta de Steam Yo me compre el juego por, creo que fue 2 dólares con 40 centavos Y ahora el juego vale 10 dólares otra vez Así que bueno amigos Como parte del primer episodio de la serie Que voy a hacer de Terraria, soy un completo noob Al menos he jugado como 60 minutos Una horita o dos si acaso Al juego y soy completamente noob No se hacer absolutamente nada en el juego Pero bueno, eso es lo importante Lo importante es que Ustedes me van a ayudar Me van a decir, yo me loco Salte de ahí, explora No hagas esto, no hagas aquello Y como pueden ver En la descripción En el título del video también dice Que va a ir sorteo Y es que lamentablemente El ganador de la cuenta De Terraria que solté la semana pasada En colaboración con Con Bar for Play Que tienen el video por cierto En la descripción también No me ha contestado Y yo siempre doy una semana Para que conteste Y lamentablemente no me ha contestado Ni ha dado Rastros de vida Por lo que lamentablemente Se le quitará el premio Al Al ganador O el ex ganador Mejor dicho Y bueno El sorteo va a correr De la misma manera Les voy a dejar En la descripción Lo único que tienen que hacer Es suscribirse a mi canal Darle like a mi Facebook Y darle like Al Facebook De Battle for Play Que son los amigos Que nos están ayudando Con el sorteo Y que Y para los cuales Yo también Trabajo Bueno Colaboro Mejor dicho Colaboro Entonces ya Llevamos dos minutos Hablando sin más Vamos a No, no, no Atrás Ahí Vamos a jugar con el personaje Mundo normal No, no, no No, no Vamos a Crear un nuevo mundo Mediano Selecciona la dificultad Normal Escribe Mundo Vamos a ponerle Yomoloco 96 Word Bien Vamos a dejar Que se Que se Esto lo corte El juego como unas 35 veces Más o menos Pero bueno Ya resolví El problema Era que No me permite grabar O sea Entrar al programa Action Cuando estamos Como se habla aquí A ver A ver Que hago Que hago Madre mía Hostia Que le meto Estoy aquí para aconsejarte Sobre lo que debes ir haciendo Te aconsejo Que hables conmigo Como te atasques Producción Coloca aquí Materiales para ver la receta Ok Bien Cogemos esto Y En el 2 tenemos Ay Me escucho mejor En el 2 tenemos esto Se ve lo básico del juego Como picar madera Me gusta Vieron como se ve Como picar madera Las cositas básicas Realmente Es lo único que se Pero bueno amigos Como saben Soy bastante noob En este tipo de juegos Así que Pero nada Sé que lo quería traer Al canal desde hace mucho tiempo Y de una vez Pues me siento muy contento De poder traer Un sorteo de la cuenta Porque sé que Madre mía Que sangriento Porque sé que hay muchas personas Que les gusta el juego O que les ha apasionado Y quizás si se lo quieran comprar Y ahora con esa actualización Pues Como que ha vuelto El hype por el juego Y se dice que también Va a haber una nueva versión Pronto Bueno Unas cosas Se está hablando De que el juego Va a evolucionar muy pronto Y Esta nueva versión Trae como 800 Nuevos ítems Y cositas Así que bueno No 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 Ay Cero Siempre me dan No sé como hacer Que no me dé No sé si debería Hacerme algo Crastearme algo Siempre me pregunto Lo que no es No sé los controles todavía Eh Eh Como crasteo Algo aquí Eh Producción Producción como era Caps Lock No No Hundimos todos los botones Hasta que salga No Ahí está Vamos a hablar con él Hola Producción Quinta consejos Vamos Eh Esto es lo que quiero hacer La mesa de crafteo Nos hacemos un banquito Y nos la ponemos En el 7 Eh Si Si nos ponemos aquí En el 7 Ponemos la mesa Por Mmm Este sitio me gusta Esta área aquí me gusta Vamos a poner Que tal Si empezamos a acomodar Las cositas por aquí Mmm Voy a poner esto Ahí Bien Y entonces si no me equivoco Si nos ponemos aquí Y le damos al botón ¿Cuál es el botón de? Madre mía En serio tengo que Ah Es el escape Muy bien La gente me lo tiene que estar poniendo en los comentarios Pero bueno amigos Discúlpenme Soy bastante noob En el juego Mira, 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 mira Uh, uh Pelea, 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 pelea Siempre me dan Venga Venga, venga, venga Ahí están Bien Perfecto Eh Que nos dice Eh Dicen que hay una persona que te dirá Cómo se brilla y se tira Oh espera Así soy yo Muy bien Muy inteligente que eres amigo Eh Venimos aquí El escape ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos empezar por una casa? Yo creo que sí O una armadura quizás ¿Cuánto me cuesta? Eh Vamos a hacernos la pechera, ¿no? Que yo creo que cubre más Y nos la ponemos aquí Bien, bien, bien Uh, me gusta No me había fijado en eso Venga, venga, venga No, no, no Ahí está Bien, bien, bien Y lo otro ¿Qué podemos hacer? Aquí Ya no podemos hacer más nada Nos acabamos toda la madera Así que a picar más madera Tu, 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 tu Vieron como la animación Está mejorando el juego Realmente Esta va a ser una serie Yo creo que Eh De las mejores O de las más que me va a gustar Porque el juego Sé que tiene para muchísimas horas Y bueno Sé que hay inframundo Y sé que hay bosses Y hay unos que hay que matar De lejos De cerca A melee Y bueno Así que ¿Qué les parece si empezamos con la Casa? ¿Pared de piedra? Podemos hacer dos Pared de piedra Vamos a hacernos ¿Qué se yo? ¿60? ¿100? Vamos a hacernos 100 Bien Nos ponemos en el 8 Y vamos a aplanar el terreno Yo diría Aquí Venga No, 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 no Ya lo rompí Ya Ahí no podemos romper Porque está el árbol encima Así que pero podemos Con esta tierra que tenemos ¿No? ¿Y por qué no me deja a veces Poner bloques en sitios? Es porque hay musgo ¿No? O sea Y ahora puedo poner ¿No? ¿No? Bueno En fin Vamos a hacernos la casita por aquí O bueno La casita Vamos a Hostia que esto Hostia Que me acabo de hacer ¿En serio? Me acabo de hacer la pared No el piso Madre mía Picar más madera Bueno, bueno Está bien Porque ahí mismo Es que voy a hacer la casa Así que no hay problema Vamos a ver si Cogiendo esta madera Viene otro slime acá O slime Yo no le digo slime No sé si son slime de verdad Venga No, no, no Siempre me bajan vida No sé por qué Vamos Ahí, ahí Bien, bien, bien Vamos a ver si ahora Hombre Lo que podemos hacer Es si no Es que no tengo que venir aquí Yo creo que puedo usar La madera directa ¿No? O tengo que hacer Bloques de madera Plataforma de madera Pared Pared Madera Se puede utilizar Para colocar Bien, ven No, no, no Es así ¿Verdad? Es así mismo Que se utiliza, ¿no? No, que esto es tierra ¿Dónde está la piedra? La madera de aquí Rompemos aquí No sé si debería Estar haciendo esto Pero bueno Ya verificare En los comentarios A ver qué opinan ustedes De lo que estoy haciendo A ver Esto es lo que está haciendo Pero está bien Porque ya pusimos la pared No sé cómo se construye La mayoría de las cosas Pero sé De una táctica Que siempre me funciona Para pasar la primera noche Siempre me ha funcionado Y lo que voy a hacer Es primero que nada Vamos a romper Por aquí ¿Dónde está el pico? No, no está El pico Vamos a romper Un par de bloques Por aquí Hacernos un área Bastante larguita Que nos pueda servir De casita Para protegernos De los zombies Y todas las cosas Que vienen por la noche Veo que se está llenando La... Se está haciendo de noche Que es lo que quiero decir Así que lo que vamos a hacer Es que Vamos a subir por aquí Así Si queda mal Luego lo cambio O lo que sea Lo importante es hacernos Una casita Bien bonita Protegernos No soy muy bueno Con este juego Pero bueno Vamos a ver si Así nos podemos hacer Una puertita La ponemos aquí Y si no me equivoco No me la puedo poner ahí Bien, bien, bien Perfecto Tomamos el árbol Aunque se supone Que no lo tumbe Porque estoy al revés Pero bueno Si el árbol cae Cae Vamos a decirle A nuestro amigo Uff Se está haciendo de noche Ven Yo me loco No te preocupes por eso Pica aquí Vamos a poner Pon piedra aquí Pon una de piedra aquí Y se supone que la puerta Ahora que va Perfecto Así que Venga Entra Hostia Que flechazo le metió ¿No? Entonces lo que no sé Es si Si los zombies Porque sé que hay Si los zombies Rompen la casa O sea Si los zombies Pueden romper Lo que voy a hacer Es que no tengo Bloque de piedra aquí Voy a hacer una técnica Un poco rastrera Se llama El murito De la victoria De Yomoloco Y es simplemente Un murito Bastante alto Y ahí me puedo defender Vamos a ponernos aquí Aquí nos hacemos lo mismo Un murito Por aquí Para arriba Lo suficientemente alto Para que No puedan subir Simplemente Ahora vamos a hacernos Unas antorchitas Por aquí Antorchitas 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 No sé De cuan largo Va a ser El video La verdad Es que estaba pensando En Que unos 15 minutos De video Sería bien Pero creo que Estoy pensando Ahora que es un poco Corto ¿No? Así que me pueden poner En los comentarios Además de los consejos ¿Cuánto creen que debe ser La media de estos videos? ¿Creen que con 15 minutos Está bien? ¿O creen que es muy poco? Pónganmelo en los comentarios ¿Qué opinan? 15 minutos 20 minutos No más de 25 Creo que No creo que pueda Mi computadora Manejar eso Y la regularidad Creo que lo va a ser Creo que van a ser 3 episodios Por semana O 3 días Por semana Más o menos Creo que es Bastante Bastante Acesible Sé que no debería Estar poniendo Antorches para ahí Vamos a poner O lo que puedo hacer Es utilizar Estos bloques Ya que tengo De pared Exacto Al menos Tengo una pared Bastante bonita Podemos hacer Una casa con pared Sé lo básico Amigos Realmente He visto Pues como se hacen Una que otra cosita Pero Soy bastante 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 Noob En el juego Por no decir Soy completamente Noob Pero bueno Hago lo que se puede Ya vieron que Mira ya me pasé Ahí Entonces Si cerramos la puerta Como ven Estoy protegido Por ambos lados Lo que voy a hacer Es alumbrar Un poquillo Por aquí La casa Aquí Aquí Es probable Que mi amigo Quiera salir A pasear Pero no va a poder Porque lo acabo De encerrar No lo estoy secuestrando Amigos No se trata de un secuestro Él quizás Llame a la policía Pero bueno Le informaré a la policía Que no Que no está secuestrado Que lo estoy protegiendo Porque la primera vez Que jugué el juego Me lo mataron Y no se si después Me va a ser útil Para algo Así que Como no se si va a ser útil Madre mía ¿Podré subir allá? Si, si, si Paramos aquí Esto es momentáneo Yo diría Es simplemente Para proteger La casa Ya con esto De altura Y esto de altura No se si esto Está mal visto En 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 lo que viene siendo Todo Lo de Lo del Terraria Pero bueno A mi me gusta Es un buen método Para proteger Mi casa Y así evitar Que me ataquen Sé que debería salir A matar O al menos Eso creo Que debería estar haciendo Pero bueno Los ojos son bastante Dañinos No se si hago Daño otra vez No, no hago daño Otra vez Así que lo que puedo hacer Creo que una buena estrategia Sería Hacer un pequeño espacio En la casa En esta parte de atrás Que será pues Ah, es un bloque Tengo que picarlo Con esto Romperlo con esto Y aquí hacer Una especie De bajada Así Me gustaría hacer Un sótano Aquí también Abajo Para guardar Cositas Y todo eso Pero vamos Lo primero Lo principal A coger este poco De piedra Que yo creo Que va a ser Bastante bueno Para Para verlo Y todo esto Debe servirnos Para algo Tenemos mesita De crafteo Ya también Así que vamos A hacernos Unas antorchitas En el 9 Vamos a poner Una antorchita Aquí abajo Bien Vamos a coger Y picamos Un poco más De piedra Porque no sé Si se puede Craftear algo Con esto Bueno Me imagino Que así Con piedra Se debe Craftearle Todo Hay ojitos Por ahí Hay slimes Ahorita Mañana saldrá A cazar Mira que Miren Miren como están Los zombies Eso es lo que Me preocupa Yo creo que Esos zombies Me matan No sé Cuántas vidas Tienen 45 Y el ojo demoníaco 60 Yo tengo Cuánto daño Hago Un poquito Bueno Con piedra Que podemos hacer Con piedra Vamos a hacer Una pared De piedra Y realmente No sé Que es lo que Necesito Para Conseguir Más cositas Creo que acaba De caer Un meteorito O hay algo Que alumbra Por ahí Una estrella Tengo que ir A cogerla Pero miren Como está esto Puede que la estrella Sé que la estrella Es importante Porque bueno Si no No la pondrían Uff Como voy a cogerla Entonces Hostia Que se mete Para acá Que se mete Para acá Ahora que hago No Que me la han hecho Daño Que me la han hecho No 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 Me mata Me mata Uff Pero dispararle No Me mata Me queda adentro Uff Cierra Uy Bien No le está haciendo Nada de daño Oye Este amigo No 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 Cierra Uff Salimos 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 Vamos A pelear A pelear A pelear Que somos Hombre Que somos Que somos Que mata Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata Ayuda 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 Adiós Mátalo Mátalo Bien 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 Nuestro compañero está OP Realmente Uff Muy bien ¿Qué es esto? 85 de copper No se para que nos sirve Será para intercambiar Probablemente Tengo que ir por esa estrella Y si hago la técnica De la rata No Bueno amigos Creo que vamos a dejar El episodio de hoy Por aquí Recuerden En el sorteo Tienen el enlace En la descripción Al anterior capítulo Donde se hará el sorteo Así que nada amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó Ya saben apoyar La serie Que comienza En el día de hoy Y vamos a ver Si cogemos Esa estrella Para el próximo capítulo Así que Hasta el próximo video Adiós Adiós